No manches, Gasmín. Te vas a golpear con el celular. Nada más no lo tienes al piso porque te vas a traer como a mí. Yo duré meses sin celular. Meses. Duré como ocho meses sin celular. Pero tenía tablet. Tenía la tablet. Mi mamá también duró desde abril sin celular. Nos prestábamos la tablet. Parecíamos niñas chiquitas pegando la tabla en mi mamá y yo. Ya sé, Gasmín. Después, ¿cómo me vas a ver, Gasmín? Gasmín.